Estas conectado a la Cinco Metal, señal extrema. Bienvenidos a esta nueva entrega de la Cinco Metal, señal extrema. Mi nombre es Enrique Rodríguez y en esta ocasión estaremos recordando el álbum debut de la banda californiana de Trash Metal, Metallica, el álbum Kill Em All, hoy en su 40 aniversario. Sin más, empecemos. Kill Em All es el álbum debut de la banda californiana de Trash Metal, Metallica. Fue lanzado por el sello Megaforce Records en Estados Unidos el 25 de julio de 1983 y es considerado junto a Welcome to Hell de Venom como los dos primeros discos grabados de lo que tiempo después se denominaría Trash Metal, Metal Apaleador. Aunque realmente la primera grabación de Metallica haya sido el demo No Live T-Leader de 1982, aún así Kill Em All es todo un clásico en su género y un referente de energética, renovación, agresividad y velocidad para la época. Un disco inspirado e influenciado por los sonidos del New Wave of British Heavy Metal, el punk y el eslabón speed metal de Motorhead. Inicialmente y oficialmente, Metallica fue fundada en octubre de 1981, cuando el recién llegado de Dinamarca, Lars Uldrich, publicó un anuncio en un periódico local de Los Ángeles llamado The Recycler en donde buscaba músicos para formar una banda, al que el vocalista y guitarrista rítmico James Hitfield contestó y realizaron algunos ensayos en el garaje de la casa del padre de Lars en Los Ángeles, en los que Hitfield evidenció que Lars no tenía ni idea de tocar batería, por lo que no logró ningún acuerdo en lo musical más que tratar de simular a sus ídolos de la New Wave of British Heavy Metal. Esos mismos ídolos motivan la amistad entre Lars, John Kornarems y Brian Slager. Estos dos últimos, un año y medio después, se encuentran en la búsqueda de bandas de heavy metal de la costa oeste de Estados Unidos que no tuvieran contrato discográfico para sacar un compilado con lo que sería el sello Metal Blade Records. Cuando Lars se enteró de ello, llamó a Slager para reservarle un cupo en el compilado. Slager aceptó y le pidió que grabaran una canción para la primera edición de su compilación llamada Metal Massacre, que sería lanzada en junio de 1982. Lars ya contaba con un cupo en el compilado. Lo que no tenía aún era una banda y mucho menos una canción. Entonces se contactó de nuevo con James Hitfield, quien junto a su amigo Ron McGovern estaban trabajando en un proyecto llamado Phantom Lord y le ofreció grabar una canción con la condición de que él entrara al grupo. James acepta y le propone a Lars usar una canción que había hecho con su anterior banda, Leather Charm, en la que tenía que hacerle unos arreglos. Para completar el trabajo llamaron al guitarrista Lloyd Grant, quien grabó el solo, Hitfield grabó la voz, las guitarras y el bajo, y Ulrich la batería. Esa canción fue Hit the Light y la incluyeron en la compilación de Metal Blade Records a último minuto, dando como resultado que fuera el último corte del disco y además los famosos errores de impresión en los textos, donde aparece el nombre de la banda con doble T y el nombre de Ron McGovern como Ron McGovern y Lion Grant como Leather Grant. En cuanto al nombre de la banda, Ulrich y Hitfield estuvieron discutiendo la posibilidad de llamarse Red Bat o Blitzer antes de decidirse por el nombre de Metallica, nombre que fue idea original de otro amigo de Lars, Ron Quintana, quien lo tenía como opción para su sign y finalmente se decidió por el de Metalmania. Se dice que persuadió por Lars, quien usó el nombre para su banda. La primera formación oficial que tocó en vivo estaba conformada por Hitfield en la voz, Ulrich en la batería, McGovney en el bajo y el guitarrista Dave Mustaine, procedente de Panic, quien ingresó gracias a un anuncio de periódico. Ensayaban en el garaje de McGovney y tocaban en clubes locales. El primer concierto lo dieron el 14 de marzo de 1982 en el Radio City de Anaheim a las afueras de Los Ángeles, al sur de California. Para entonces el repertorio incluía nueve canciones que eran las dos originales Hit The Light y una versión sin terminar de Jamming The Fire, e interpretaciones de las bandas de la nueva ola del heavy metal británico como Diamond Hell, Blitzkrieg, Savage y A Sweet Savage, que el público creía que eran canciones de Metallica pues esas bandas no eran tan conocidas en Estados Unidos. Ese primer show no resultó como esperaban, pues Mustaine tuvo varios problemas técnicos. Luego de aparecer en un disco, es decir, la ya mencionada compilación de Metal Blade Records, Metal Masacre, grabaron los demos Power Metal en abril de 1982, en donde incluían un nuevo tema llamado Motor Bread. No Life Tea Leather, en julio de 1982, con el que generaron un gran impacto en el underground del comercio de cintas. Allí incluían una versión regrabada de Hit The Light, incluida también en la segunda edición del compilado Metal Masacre, junto con nuevas canciones como Phantom Lore, Seek and Destroy y Metal Metal. Para entonces al interior de la banda ya se estaban empezando a mostrar los resultados del mal comportamiento de Mustaine, y su primera víctima fue el bajista Ron McConey, quien se fue de la banda en diciembre de 1982, sumado también a su falta de interés en los shows en vivo. Para ocupar su puesto llamaron al bajista Cliff Burton, a quien ya habían visto en una presentación con la banda Trauma en el club nocturno Troubadour en West Hollywood, en donde Lars y James quedaron impresionados al verlo y escucharlo, pensando incluso que era un guitarrista, pues la manera como tocaba y hacía que el bajo sonara como nunca lo habían escuchado antes. Burton se unió a Metallica con la condición de que la banda debía trasladarse al área de San Francisco. Ellos aceptaron y se instalaron en el cerrito en febrero de 1983, quedándose en la casa del manager de Exodus, Mark Whittaker, en donde se reunían a ensayar. Metallica tenía planeado grabar su álbum debut en Los Ángeles y lanzarlo con el sello independiente de Slagle, pero eso nunca se dio por motivos económicos, ya que Metal Blade no contaba con el presupuesto necesario. A principios de 1983, el manager, promotor de conciertos y propietario de la tienda de discos de New Jersey, Rock and Roll Heaven, Johnny Sassula, escuchó el demo No Life Till Later y se interesó por ellos, con lo que junto a su esposa, Marsha, se puso en contacto con Ron Quintana de Metalmania en Oregon para contactar a la banda y ofrecerles un traslado a Nueva York, con la idea de organizar varios conciertos en la costa este y, si todo marchaba bien, grabar un álbum. Como ya había mencionado, Quintana era amigo de Lars y obviamente los terminó contactando. Dos días después, Lars llamó a Sassula e inmediatamente colgaron el teléfono y se pusieron en acción. La banda aceptó el trato y a finales de marzo alquilaron una camioneta y atravesaron Estados Unidos de costa a costa, conduciendo desde San Francisco hasta New Jersey, para instalarse inicialmente en la casa de los Sassula y luego se establecieron en el Music Bowling de Nueva York, un edificio en el que cohabitaban con Anthrax, grupo del que ya eran amigos y con los que años más tarde saldrían de gira. Estando en Nueva York, realizaron un concierto el sábado 11 de abril en la noche al lado de Venom y Vandenbranche. Ese concierto fue el último con Mustaine, ya que para el lunes en la mañana y luego de tomada la decisión, lo primero que hicieron fue ponerle fin a los conflictos que se venían creando entre el guitarrista Dave Mustaine y los demás integrantes de la banda, los mismos que meses antes habían causado la mencionada partida de Ron McGovern. Días después de su llegada a Nueva York, la situación con Mustaine se hizo insostenible, por lo que esa mañana el grupo sorprendió a Mustaine, recién despierto, para anunciarle que estaba fuera del grupo y que en un breve plazo salía al autobús que habían reservado para su regreso a casa. Los integrantes ya estaban preparados para esto, por lo que le pidieron a Sassula que se pusiera en contacto con el guitarrista de Exodus, Kir Hammett. Kir Hammett, un alumno de Joe Satriani, quien había sido recomendado por Mark Whittaker, ahora técnico de sonido y amigo de la banda para unirse. Al principio, Kir creía que la llamada de Sassula era una broma, pero al llamar por segunda vez, el siguiente día se dio cuenta de que era en serio y finalmente aceptó. De forma simultánea a la expulsión de Mustaine, Kir Hammett dejaba a Exodus con aspiraciones de progresar en su carrera y se disponía a salir hacia Nueva York. Llegando esa misma noche en un vuelo nocturno, el 11 de abril a altas horas de la madrugada, Kir Hammett se aprendió las canciones en su vuelo a Nueva York y apenas un mes después comenzaron las grabaciones, aunque previo a eso lo amoldaron con varios conciertos en el área y extensos ensayos. Como todos sabemos, Mustaine luego de su salida de Metallica formó Megadeth, banda que hoy en día ha logrado un estatus muy respetable en la escena mundial. A pesar de las diferencias, Mustaine ayudó bastante a la creación de los temas en los primeros años de Metallica. Tras un mes de ensayos y preparaciones en vivo con el nuevo guitarrista, entraron a grabar el álbum el 10 de mayo de 1983 en los estudios Music America de Rochester y grabaron el álbum en un plazo de dos semanas. Hitfield sugirió dejar su rol de vocalista para dedicarse exclusivamente a la guitarra rítmica. Esta situación la venía manifestando constantemente ya que no se sentía lo suficientemente bueno para ejecutar ambas labores, pero mucho menos la de vocalista. Había pensado en John Bosch, en ese entonces vocalista de Armored Insane y luego de Anthrax, pero este no aceptó por lo que no le quedó más a Hitfield que tratar de lograr mejorías en la ejecución de sus labores. Este estudio estaba ubicado en el sótano de una vieja casa, con varios niveles, en la que había una sala de baile en el segundo piso y que fue destinada para la captura de las tomas de batería. Esa sala poseía una extraña particularidad que la relacionó con actividades paranormales, según contó Lars en una entrevista para Metal Hammer. Tenía siempre que tener a alguien al lado mientras grababan, ya que los platillos giraban sin razón alguna. El productor encargado de la grabación fue el propietario del mismo, Paul Curcio, quien no inspiró confianza en cuanto a sus criterios de sonido y las imposiciones hechas a cómo grabar los instrumentos. A Metallica le molestaba la participación de Curcio porque parecía desinteresado y tenía poco impacto en el sonido, motivo por el cual Hitfield y Sassula le pidieron a Curcio que reajustara la producción, con el sonido poderoso y metálico por el que se hicieron famosos. Aunque Sassula quería que Hammer replicara los solos de Mustaine, este tomó los cuatro primeros compases de la mayoría de sus solos y los cambió. A pesar de sus diferencias, reconocieron las contribuciones de Mustaine y le dieron cuatro créditos de coescritura. Sassula no quedó satisfecho con la mezcla inicial porque pensó que la batería sonaba demasiado fuerte y las guitarras muy bajas, así que el ingeniero de sonido Chris Bubax la remezcló. El costo final se estimó en $15,000 dólares, lo que casi provoca la quiebra de Sassula. Finalmente las grabaciones terminaron el 27 de mayo de 1983. La mayoría de los temas grabados en el nuevo álbum estaban incluidos en el demo No Life Till Leather que habían lanzado el año anterior, solo que aquí tenían mayor velocidad, especialmente Motor Breath y Metal Milite. El título original del álbum era Metal Up Your Ass, Metal por tu culo, con una portada que mostraba una mano agarrando una daga que salía de un inodoro, pero Sassula los convenció para que la cambiaran, ya que los distribuidores no los apoyarían porque era demasiado ofensiva como para exponerlo en una vitrina. Lo que finalmente se publicó como portada presenta la sombra de una mano soltando un martillo ensangrentado. Esta censura se realizó tres años antes de la existencia de la etiqueta Parental Advisory. A Burton se le atribuyó el mérito de la creación del título final del álbum Kill Em All, en referencia a los tímidos distribuidores de discos diciendo como respuesta a la situación Just fucking kill em all, que fueron sus palabras exactas. Solo matenlos a todos. Uldrich pensó que era un buen nombre y Sassula estuvo de acuerdo. A la par que Burton sugirió a Gary L. Heard, responsable de la fotografía, que incluyera un martillo ensangrentado en la carátula. Según Hammett, Cliff llevaba un martillo con él a todas partes. Siempre tenía uno en su equipaje y lo sacaba de vez en cuando y comenzaba a destruir cosas. Aunque el título original no se usó, la banda más tarde lanzó una camiseta de Metal Up Your Ass con la obra de arte propuesta, mientras un booklet en vivo de la presentación de 1982 en el Old Waldorf, titulado Metal Up Your Ass Live, presentó la portada original. Las versiones originales de Kill Em All cuentan con una funda interior que incluye imágenes y letras, así como una etiqueta plateada en el vinilo. Las impresiones posteriores constan de una funda blanca y una etiqueta del álbum estándar. La reedición de 1988 reintrodujo la letra y las fotos. Las pistas adicionales que se incluyeron en esta edición fueron los temas Emma Evil de Diamond Head y Blitzkrieg de la banda Blitzkrieg. El lanzamiento original se puede distinguir por las palabras Bang that head that doesn't bang, revienta esa cabeza que no revienta, en la parte superior de la contraportada. Esto se eliminó de la reedición. La frase hace honor a Ray Burts, un fanático de San Francisco conocido por su headbanging, en los primeros espectáculos. El disco finalmente salió bajo el sello Megaforce Records, de propiedad de los Zazula, quienes no tuvieron más que crear una discográfica independiente, debido a que ninguna de las compañías discográficas se interesó en ellos. Para fortuna, contaron con la ayuda de Barry Cobring, propietario de la compañía Relativity Records, para la distribución en los Estados Unidos, y de Steve Mason, de Music Fournation, de Reino Unido, para la distribución en Europa. Kill the Mall contiene riffs complejos y muy rápidos que despertaron y aceleraron el legado de la nueva ola del heavy metal británico, convirtiéndose en pieza crucial en el origen del thrash metal. Introdujo la percusión rápida con doble tiempo, el uso de solos acelerados, los acordes de registro bajo y los patrones pentatónicos. Se notó que la voz de Heathfield evolucionó del gemido melódico de No Life Till Leather a un ladrido claro, y todos tocan más rápido y con mayor precisión. El enfoque lírico juvenil de temas como la guerra, la violencia y la vida en la carretera, le da al álbum un encanto ingenuo, a diferencia de las bandas de glam metal que dominaban las listas de éxitos a principios de la década de los 80, y debido a su naturaleza rebelde y apariencia callejera, atrajeron a los fanáticos que no estaban en la corriente principal del hard rock. ¿Estás en sintonía? De las 5 De las 5 O De las 11 D De las 11 Entre De las 11 Que De las 11 golpea las luchas. Se basó en una canción inicialmente compuesta por Leather Charm, escrita por Hux Tenner y Heathfield, quien le llevó la mayor parte a Uldrich para elaborar arreglos diferentes, ejecutada a 120 beats por minuto, con un intro de guitarras distorsionadas y los gritos de Heathfield. La letra cuenta el deleite de tocar heavy metal a un público entregado. Allí suena una voz aguda de Heathfield, mientras que termina con varios solos largos de guitarra de Hammer, que interpretó versiones más limpias y melódicas que Mustaine. Están en sintonía de... The Four Horsemen, Los Cuatro Quinetes. Es una modificación de la canción The Mechanics, escrita por Mustaine, que originalmente tenía una letra que hablaba de un mecánico teniendo sexo en una gasolinera, y que Metallica tocó hasta que estuvo Mustaine en la banda. Cuando éste fue expulsado, pidió que no usara nada de su música. Heathfield modificó la letra y compuso esta referencia a los cuatro jinetes del apocalipsis, denominados como la peste, la guerra, el hambre y la muerte, quienes, en el final de los tiempos, vendrán a juzgar y castigar a la humanidad. En cuanto a la estructura musical, le agregó un puente, inspirado en el riff principal de Sweet Hum Alabama y un solo de guitarra limpio en el medio. Mustaine también terminó incluyendo la canción en el primer álbum de Megalews, Killing is my business, and business is good, de 1985. Motor Breath. Respiración motora. Hitfield escribió la canción durante su tiempo en Leather Charm, que cuenta sobre la vida en la carretera y está basada en un verso de cuatro acordes. Las partes más reconocibles, según McLeaver, son los redobles de batería de Ulrich en cada coro y el riff que acompaña a los solos de Hammett, así como su velocidad. La canción es una clara referencia al afecto de Hitfield a Motorhead. Estás en sintonía de las 5. Jam in the fire. Salta en el fuego. Escrita por Mustaine, en un principio con una letra sobre la experiencia sexual adolescente. Pero Hitfield la cambió y la redactó desde el punto de vista de Satanás, describiéndolo como si el diablo observara a las personas matarse entre sí, esperándolos para ir al infierno por sus acciones. Este fue el primer single lanzado para promocionar el álbum, lanzado el 20 de enero de 1984 por el sello Music for a Nation en Europa, en el que se incluía en la cara B las canciones Sick and Destroy y Phantom Lore, aparentemente en vivo. Se grabaron en realidad en un estudio de Estados Unidos el 24 de octubre de 1983, volviéndose a mezclar para Music for a Nation con aplausos registrados previamente en un concierto de una banda inglesa de rock neoprogresivo llamada 12 Night en el Marquee en Londres. Para la portada usaron una pintura al óleo titulada The Devil of D-Day, creada por el artista Les Edwards en 1978. Estás en sintonía de las 5. Estás en sintonía de las 5. Anestesia Podintit, Anestesia Sacamuelas. Es un solo de bajo de Burton, acompañado por Uldrich en la batería, elemento básico de las actuaciones en vivo del bajista desde sus días de escuela secundaria con Agents of Misfortune. La pista instrumental presenta su distintivo estilo de interpretación, incorporando una fuerte distorsión, así como el uso del pedal guagua y de la técnica del tapping. El ingeniero Chris Bubax incluyó para iniciar la frase Bas solo take one, solo de bajo toma uno, pronunciada por el propio Cliff Burton, informando a los oyentes de que se grabó la primera toma. Esta es la pieza que Burton estaba tocando cuando Heathfield y Uldrich lo vieron por primera vez en concierto. Estás en sintonía de las 5. Whiplash. Esta canción cuenta con una línea rítmica rápida en semicorcheas, tocada a un tempo de 200 bits por minuto. Hitfield y Burton procedieron con la técnica del palm mute y un control metronómico preciso, a la par que la letra hablaba respecto a la energía frenética del público y el headbanging, el cabeceo, movimiento de cabeza, azotándola contra el escenario haciendo que suene, sangre y duela. Esa energía que explota en cada concierto en cada ciudad. Esta canción fue el single lanzado el 23 de enero de 1984 por Megaforce Records para el para la promoción del álbum en Estados Unidos, que contiene las canciones We Flash y Jam in the Fire en la cara A, y prácticamente contiene la misma cara B del single lanzado en Europa por Music Four Nation, Jam in the Fire. El arte de la carátula muestra una fotografía de Hitfield en su rol de cantante y guitarrista, con efecto de enfoque movido. La canción principal, que se incluyó en las ediciones de vinilo de este sencillo, no es realmente un remix como se describe en el setlist. De hecho, la única diferencia importante es que la versión es totalmente independiente con relación a la versión del álbum, que se fusionó con el final de Anestesia, Pauling Titt. ¡Aquí vamos! ¡Estás en sintonía de las 5! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Phantom Lord, Señor Fantástico Comienza con un fade in del bajo sintetizado y contiene una sección intermedia con acordes de arpegios de guitarra limpios. Es una referencia lírica a la maldad. Escrita por Mustaine, su riff central, es una fiel muestra del estilo de la nueva ola del heavy metal británico. ¡Alright! Squee Su playlist jeste linfini Amarra Sintonía Wa ut Sintonía lip Es si Estás en sintonía de las 5. No remorse, sin remordimientos. Es una pista de medio tempo que acelera repentinamente durante los dos últimos minutos. La letra trata sobre no sentir ningún tipo de remordimiento o sentimiento de arrepentimiento durante una batalla. La letra trata sobre no sentir el corazón, sin remorso, sin remorso, sin remorso, sin remorso, sin remorso. ¿Estás en sintonía de las 5? Seek and Destroy. Buscar y destruir. Es una referencia de la canción Dead Recording de Diamond Head y es la primera canción que grabaron durante las sesiones de Kill Em All. Hitchfield hizo el rec principal en su camioneta afuera de una fábrica de calcomanías en la que estaba trabajando en Los Ángeles. La letra habla de estar una noche en la ciudad en busca de pelea, desatando toda la ira reprimida. Así eso signifique muchas muertes, algo así como una sed de venganza. Estás en sintonía de las 5. Metal Militia. Milicia del metal. Es la canción que cierra el álbum y es otra de las piezas rápidas. Trata sobre la forma de vida y el inconformismo del heavy metal. Mustaine compuso el rec principal que emula a un ejército en marcha. El final de esta canción se da entre marchas de un ejército y disparos de bala. Metal Militia. 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 La 5. Metal. Señal extrema. Kille Moll salió a la venta el 25 de julio de 1983 por el sello Megaforce Records con un lanzamiento inicial de 15.000 copias con impresiones en lotes de 500 debido a las restricciones financieras del sello. A finales de 1983 se habían vendido cerca de 17.000 unidades en Estados Unidos. La promoción se desarrolló a través de la rotación del material de la red de comercio de cintas y revistas musicales independientes como Metal Force en Reino Unido o Metal Mania en Estados Unidos. A pesar de ser uno de sus álbums de estudio menos vendidos, les ayudó a establecer su imagen y construir una base de admiradores en sus años inaugurales. Por otro lado, en abril de 2016 se lanzó una versión de lujo del álbum remasterizado y reeditado en una caja de edición limitada con una lista de canciones ampliada y contenido adicional. El boxer incluye el original en formato vinilo y CD, un picture disc del EP Jamming the Fire, cuatro discos con entrevistas, mezclas preliminares y grabaciones en vivo hechas entre 1983 y 1984, además de un DVD con un concierto de la banda en Chicago. Si bien no recibió muchos elogios de la crítica en el momento de su lanzamiento, envejeció bien y abrió las puertas a las bandas con menos éxito comercial. Kill Em All fue el primer álbum de thrash metal lanzado en los Estados Unidos. Impactó fuertemente en la escena emergente e inspiró a numerosas bandas con su agresividad, actitud, su imagen e identidad musical. Superó a las bandas de la nueva ola del heavy metal británico en términos de velocidad. Kill Em All mostró el poderío que abriría la puerta en la complicada escena del rock de principios de los años 80, en una época que estuvo llena de cambios en lo que al género se refiere por causa del apogeo del punk, el new wave y el glam, y la banda decidió seguir una ruta distinta. Es un disco que sembraría el germen de una corriente musical que cambiaría la historia del rock para siempre. Hitfield, Ulrich, Burton y Hammett podrían haber parecido un grupo de adolescentes insípidos y de pelo largo, pero cambiarían la cara de la música para siempre con Kill Em All. Aunque no fue un cambio inmediato y no necesariamente sorprendió a muchos más allá de los fanáticos del comercio de maquetas que ya adoraban a la banda, de todos modos ha acumulado prestigio con el tiempo como uno de esos discos sin los que la música nunca sería la misma. Tiene un lugar especial en el legado de Metallica, pero si no hubieran evolucionado gradualmente, se habrían convertido en cualquiera de las otras bandas detrás de ellos. No estaría mal, pero no hubieran logrado ser el gigante que han sido durante dos décadas, así como que sentó las bases para una identidad que sería más rica y matizada en cada álbum hasta Unjustice for All. A finales de julio de 1983 se embarcaron en una gira de dos meses con 36 fechas bautizadas Kill Em All For One junto con Raven, fusionando los títulos de los álbums que ambos grupos estaban promocionando, Kill Em All de Metallica y All For One de Raven. Se reunieron en la casa de los Ásula dos días antes de que comenzara y viajaron en el mismo vehículo durante todo el recorrido, acompañados por cinco roadies y el ingeniero de sonido Whitecker. La gira estaba programada para concluir con tres espectáculos en San Francisco, por lo que Hitfield pintó la frase No Live Till Frisco en el bus. Algunos conciertos tuvieron poca asistencia, como por ejemplo uno en el Club Chairs en Babylon, Nueva York, al que asistieron unas 50 personas. Después del cierre de la gira de Kill Em All For One a principios de septiembre, regresaron al cerrito para trabajar en nuevo material y tras siete semanas reservaron una serie de actuaciones en los clubes del área de la bahía. La primera de ellas con motivo de Halloween en el Keystone de Palo Alto. En el Country Club de Riusida estrenaron las canciones Fight Fire With Fire y Creeping Dead, junto con una versión temprana de The Call of Cthulhu, entonces titulada When Hell Freezes Over. Tres días después, en un concierto en The Stones, en San Francisco, tocaron por primera vez Ride the Lining, la canción principal del próximo álbum. En diciembre realizaron una gira por el Medio Oeste y la costa este de los Estados Unidos con un equipo de tres personas, Waiter Kerr, el técnico de guitarra John Marshall, y el de batería Dave Mars. El show del 14 de enero de 1984 en Boston tuvo que ser cancelado luego de que robaron el equipo la noche anterior. En febrero se embarcaron en su primer viaje europeo con Twister Sisted, apoyando la gira Seven Dates of Hell de Venom. Music Four Nation, distribuidora del disco en el Reino Unido y Europa, se encargó del patrocinio, así como del lanzamiento del EP Jamming the Fire, el 20 de enero de 1984. El primer show se realizó en el Volkshaus de la ciudad suiza de Zürich el 3 de febrero de 1984, en el Art Shock Festival, que tuvo lugar en Swola, Países Bajos, el 11 de febrero. Tocaron frente a 7.000 personas, su audiencia más grande en ese momento. La gira se extendió por países como Italia, Alemania, Francia y Bélgica, y culminó con dos espectáculos con entradas agotadas en el Marquee Club de Londres. Después de concluir Seven Dates of Hell Tour, se dirigieron a los Sweet Silence Studios en Copenhague para grabar el segundo álbum Ride the Lining. Al final de la gira, Kill Em All haya vendido 60.000 copias en todo el mundo, lo que les ayudó a ganar reconocimiento internacional. 51 minutos, 18 segundos de una obra esencial para lo que después se conocería como trash metal, y disco rompedor en una esencia metálica dominada por la New Wave o British Heavy Metal en Europa y el glam metal en los Estados Unidos. Significó un aliento fresco para el rock duro, la novedad y el nacimiento de toda una escena en la Bay Area de San Francisco, de la que también surgieron Slayer, Exodus, Megadeth, Testament, Dark Angel, entre otros. Asimismo, significaría la aparición de una de las bandas más mastodónticas de todos los tiempos. Un disco que desborda en espontaneidad, energía, poder, ganas de dominar el mundo. Probablemente no es el mejor disco de Metallica, compositivamente hablando. Después nos entregarían monumentos para la historia de la música, como Ride the Lining de 1984 o Master of Puppets de 1986, pero tiene ese don de disco debut revolucionario. No se puede hablar de Kille Maul sin hablar de Dave Mustaine. Mustaine fue uno de los compositores principales de este disco y puso su gran aporte para catapultar a Keith, James, Lars y Cliff a lo más alto, cosa que nunca ha superado emocionalmente hablando. A pesar de que la banda no estuvo satisfecha con el sonido final del álbum, este ya hace parte de una marca de identidad propia para el metal, para Metallica y para el Thrash Metal. ¡Gracias! Así llegamos al final de este especial de aniversario 40 años del lanzamiento de Kille Maul, el álbum debut de Metallica. Agradecemos su compañía y les invitamos a que se suscriban y compartan. Estamos en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. También nos encuentran en iVox y Spotify, realizando contenido variado siempre del metal. Manténganse conectados con nosotros. Somos la 5 Metal Señal Extrema. Hasta una próxima oportunidad. Estás conectado a la 5 Metal Señal Extrema. Estas conectados con nosotros. Estás conectamos en el